De base, y el chasis, así, si tú lo puedes comparar Mira el chasis este, mira el chasis este Ah, qué chasis Entre más, entre más, más volante de la pieza, de la pieza Yo le, yo le, al final Fabrizio aquí va, soy, Fabrizio sabe ¿Este qué motor es? Este es un punto veinticinco Yo le, como hoy tiene un punto veinticinco Ya, me viene un punto veinticinco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.